Hace 21 años, en Cuernavaca, Morelos, murió Elena Garro, quien en su andar por el mundo fungió como guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista, relacionada con el realismo mágico y considerada una renovadora de la literatura fantástica. Sus padres, José Antonio Garro y Esperanza Navarro, fomentaron en ella el amor por las letras, disciplina en la que destacó y la cual le propició ser considerada la mejor escritora mexicana del siglo XX. A los 18 años, Elena Delfina Garro Navarro llegó a la capital del país para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiar danza y teatro. Mientras estudiaba, conoció a Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990, con quien se casó en 1937 y mantuvo una relación de 22 años, de la que nació su única hija, Elena Paz Garro. Elena Garro recibió en 1963 el premio Javier Villaurrutia por su novela Los Recuerdos del Porvenir. Ese mismo año escribió el libro de cuentos La Semana de Colores. Por los hechos ocurridos en Tlatelolco durante el 2 de octubre de 1968, se exilió primero en Estados Unidos, posteriormente en España y luego en Francia, donde permaneció 20 años. Al regresar a México, en 1993 se estableció en Cuernavaca hasta el día de su muerte en el año 1998. Así era Elena Garro. Los recuerdos son mi inspiración. Si no tuviera recuerdos, ¿qué haría? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tampoco soy desdichada. Soy neutra.